La Amazonía alberga una biodiversidad inigualable, que provee de alimentos, agua, aire puro y refugio a más de 350 pueblos indígenas y 30 millones de personas cuyos medios de vida dependen del buen estado de sus bosques. Sin embargo, la Amazonía enfrenta amenazas provenientes de actividades extractivas y proyectos de infraestructura de gran impacto que generan deforestación, degradación y contaminación y ponen en riesgo a los pueblos indígenas y a sus territorios ancestrales. Por ello, el impulso de alternativas económicas sostenibles compatibles con las culturas es una de las estrategias que proponen los pueblos indígenas para hacer frente a las amenazas que enfrenta la Amazonía y asegurar su buen vivir. Hace muchos años nuestros agricultores se dedicaban a la siembra de coca, pero vino un momento, una alternativa de siembra, que es el cacao, donde de la pasta blanca pasamos a la pasta marrón, que es el chocolate. Desde 2021, 29 emprendimientos indígenas de Brasil, Colombia, Ecuador y Perú son parte de un programa de fortalecimiento empresarial y de financiamiento para que puedan escalar a mercados locales, nacionales e internacionales. A través del proyecto Amazonía Indígena, Derechos y Recursos, AIRR. A través del turismo, artesanía, procesamiento de plantas y frutos amazónicos, la pesca y acuicultura sostenible, entre otros, estos emprendimientos indígenas son parte del desarrollo de la Amazonía. Producimos aceites vegetales naturales a partir de la transformación de frutos silvestres de nuestra Amazonía. Nuestros clientes son empresas de la industria cosmética, todo lo que tiene que ver con la belleza. Estos son un insumo, son el principio activo en la formulación de cada uno de estos productos y que podemos nosotros perfectamente ser sus aliados estratégicos para que puedan ellos innovar, crear nuevos productos y que tengan ese enfoque diferencial, cierto, ese enfoque diferencial de que tienen un producto amazónico de calidad. Muchos turistas han llegado acá, de otros lugares, solamente por ver aves que no existen en ese lado. Por eso hemos pensado tener un turismo para, sin impactar mucho, generar recursos económicos y llevar a nuestras familias. Estos 29 emprendimientos indígenas representan oportunidades para 135 comunidades y permiten que sus 2.798 asociados obtengan ingresos económicos manteniendo su identidad y sus territorios. Pues todas las artesanías de nuestro emprendimiento salen también de la medicina natural, las visiones se plasman y la simbología se plasman en cada accesorio, en cada máscara. Es muy importante también resaltar que tenemos aquí dentro del emprendimiento mujeres cabezas de familia y hombres igual, como en el tallado, las mujeres en el tejido. Detrás de ellos se benefician más personas y cada una de ellas da trabajo, más empleo a otras personas. A través de estos emprendimientos, más mujeres y jóvenes indígenas vienen demostrando que, con pasión y mucho ingenio, es posible darle un valor agregado a lo que nos ofrecen los bosques y a la vez conservarlo. Estamos casi todas jóvenes en la organización y estamos aprendiendo a hacer la indumentaria COFAN y así mismo enseñar a las nuevas socias que sigan entrando en la asociación. Algunos de estos emprendimientos han permitido el rescate de conocimientos ancestrales que poco a poco iban siendo olvidados. Los bosques, los bosques, los bosques, los bosques y 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 los bosques y los bosques. Impulsando a estos emprendimientos indígenas, apoyamos a fortalecer cadenas de valor sostenibles en la Amazonía, generando beneficios sociales y económicos, a la vez que promovemos la conservación de los bosques y su gran biodiversidad. Me gustaría que la gente adquiera nuestros productos porque no está llevando una pieza solamente, sino está llevando un pedacito de nuestra cultura. Te invitamos a vivir una experiencia real que puedas conocer de cerca nuestra Amazonía y que queremos conservarla para ti y para las futuras generaciones. Cuando usted compra un producto de nuestras comunidades, usted está aportando con un granito de arena para el cuidado de nuestros bosques amazónicos. Gracias. 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 Gracias.